Y bien, interpretaremos una de las coplas más difíciles podemos decir de la gran Marifel Triana que a día de hoy, tengo que decirlo públicamente, lástima que aún se le haya dado a esta artista el homenaje que se merece. Que tristemente a veces se dedica más tiempo a criticar a los artistas y a sacar cosas que no deberíamos en lugar de darle homenaje a grandes artistas como es Marifel Triana y ella se lo merece sin lugar a dudas. Nos canta Tres Puñales con todos ustedes, Carmen Navarro. ¡Aplausos! 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 El jurado me ha comunicado que el ganador o ganadora de Gente con Arte 4 es por méritos propios, por su puesta en escena, por su interpretación, por su voz, por su sentimiento y por su juventud, Carmen Navarro. ¡Aplausos! 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 Hola Carmen Navarro. Aquí tienes el premio. Lo vamos a poner aquí abajo para que se te vea bien a ti y guapa. Mira cámara conmigo. ¿Te lo esperabas, sí o no? No lo esperaba. Vamos. ¿Cómo te has quedado, Realme? No, que ha quedado. Te ha quedado. Te ha quedado muerta. Y te veo viva y coleando. ¿Estás contenta, sí o no? No, no, no. Era todo pegando. Más contenta, no se ha quedado. Realme, mira, y queda ya mi compañero. ¿Te ha merecido la pena venir a Gente con Arte? Bueno. Pues me alegro mucho, enhorabuena Carmen Navarro. Gracias a todos los participantes, al jurado, al público. Y nos vemos en la próxima edición de Gente con Arte. Gracias a todos. Un beso. Y hasta siempre. Y esta noche la tenemos aquí en vivo y en directo. Carmen Navarro. Fuerte aplauso para ella. Un beso. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Os voy a cantar unos cuantos temitas. Aquí, gracias a Javi y León que hayan contado conmigo, porque está haciendo un rato muy bueno. Y espero que os guste. ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!